Perfecta deformidad, sentido sin sentido Esposa de la humanidad que nunca nos has mentido Milagros únicos son amores Historia heredada sin temores Perfecta deformidad, sentido sin sentido Esposa de la humanidad que nunca nos has mentido Perfecta deformidad, sentido sin sentido Esposa de la humanidad que nunca nos has mentido